Luciani, el 8 es Buticci y el número 6 es Cataldi y ahora va Fermani, Fermani levantando, preparando la jugada se coloca Crespi, para de la vega Danilo, hago la observación nuevamente porque es una división técnica importante ha cambiado el criterio Fogolín y puso el quinteto titular de entrada en cancha García, arriba Sanoco el tiro de Luciani, ahí va Crespi, va con Fermani Fermani buscando a de la vega va Sanoco a la pintura, se abre Crespi, va para 3 va para Sanoco, para 2, doble, doble de Sanoco, doble de Independiente sigue Jorge siguen probando, siguen probando y no puede adentro Fermani de costa a costa minuto pide Andy va a tener una posición independiente 30 segundos ahí está, Rossi Gioda, ahí está Sebastián va Gioda, va Gioda se va Fermani, se va Fermani adentro Fermani, doble para Sanoco otra de Parenzo muy buen pasado Rossi Nicolás Rodríguez Cantarini triple, triple de a ver Raúl si lo está mirando seguramente seguramente lo mira Raúl se para, otra de para Guzmán Guzmán el match playmaker ahí está para Bordabozana Cataldi Gioda va Gioda la pelotita para Santiago buen pasador Bordabozana doble doble de Bordabozana ahí se se lastimó Cataldi a ver Gioda Fermani que recibe de Nocino bien Julián ahí va Nocino va la pintura Nocino alterna con Sanoco ahí está Nocino Nocino para quién para Fermani Fermani que buscás ahí está ahí está Ravera triple 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 Rossi Bordabozana Rodríguez Rossi doble bomba doble me pareció doble triple 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 para mí ahí está Ravera Viqueada ahí va Facu Cantarini de la Vega bien Cantarini la pelota que recupera para Crespi ordena el juego ahí está ahí salió y todo triple de Cantarini bueno restando uno diez el máximo anotador ahora del equipo visitante sí el máximo anotador Enzo Guzmán está Alexandro Fermani con diecisiete igual a Guzmán diecisiete peñaloso Viqueada Mariate de la Vega doble de la Vega dos segundos adentro final 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 del partido ochenta y uno a sesenta y siete a sesenta y a sesenta y